Hola, mi nombre es Octavio Paz. Nací en Ciudad de México, México, el 31 de marzo de 1914. Yo asistí a una escuela privada, Colegio Williams. De pequeño yo aprendí a amar la literatura a casa de la extensión de biblioteca que tiene mi abuelo. Mi padre fue un revolucionario que apoyaba Emiliano Zapata, el líder de la revolución mexicana. Como resultado, después del asesinato de Zapata, mi familia y yo fuimos exiliados a los Estados Unidos. En 1933, a la edad de 19 años, yo publiqué una colección de poemas, Luna Silvestre. Por toda mi vida, yo encontraba muchos problemas. Una lucha que yo tenía fue el muerto de mi amigo. Yo fui un partidario de los republicanos hasta que ellos mataron a mi amigo, después de que yo no sabía si yo podía confiar en ellos más. Uno segundo problema ocurrió en 1959, cuando mi esposa, Elena Garo, y yo nos divorciamos. Yo estaba muy molesto. La última lucha que yo encontraba fue el cáncer, cual me mató a mí. Yo soy recordado por mi integridad ideológica, además por mi talento literario. En 1981, yo recibí el Premio de Cervantes, cual es el premio más importante en el mundo de España. Yo contribuí a la comunidad global por mi busca de una preocupación más fuerte por liberismo. Por ejemplo, yo era embajador mexicano en India. Yo morí el 19 de abril de 998 en la Ciudad de México. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!